El control mi gente, lo dejes todo a los pendejos de los gobernantes En cambio somos todos juntos, grábalo en tu mente Hay mentes mal encarados con un arco amarado Más de uno nos ha juzgado y seguimos para el aca Atencas en el avión, te meto con huevos y suena cabrón Controlando el micrófono, eléctrica sumando el cantón Pa' México cabrón, eh Lo castigando señas, frijoles y tortillas Zapata también pillada, la venido cabrón Que saca de este lado, se miran puros chicones No anden de habladores, lo que valen son acciones Muchos tocicones le juegan a la mamada Que se abran los vatos doble cara La gente con quien ando no sabe salir con falla Me escucha mirar calles, producto mexicano Que viva Zapata y todos dicen malo A los 24-7 me la paso, marihuana, relajado Así solito sale, y si lo viene puro Loco nos juntamos y sabes que pego duro Radicamos en cuanatos, nosotros somos dos lados Estamos de pie de guerra Hoy estoy aquí, mañana quien sabe que fuera La paso yo de aquellas entre...